Sé que esto es difícil Esas cosas que me dicen Pa' mí esto no es easy Y aunque lo decimos ya no hay vuelta atrás Te toco en mis sueños y después ya no estás Pero si bien es normal Shorty no temas Que aquí estaré pa' calmar todos tus problemas Me dicen que eres mala hasta que me quemas Dejémoslo callado, evitemos problemas Así que shorty no temas El amor es de mí, vámonos por ahí Que me tiendes crazy Yo sé que yo te pongo a mil, mucho más que seguir Ay, sé que es importante Pero no es interesante Puedes comprarte un diamante Pero yo soy tu loquito, tú o el cantante Sé que es importante Pero no es interesante Puedes comprarte un diamante Pero yo soy tu loquito, tú o el cantante Shorty no temas Que aquí estaré pa' calmar todos tus problemas Me dicen que eres mala hasta que me quemas Dejémoslo callado, evitemos problemas Así que shorty no temas Tú me partiste el corazón y no te dije nada Me dejaste muy solo y triste y se te ve calmada Tú tan tranquila por la calle con la ropa holgada Me está matando esta angustia, solo vente para Que sanes esta cicatriz que has dejado mami Quiero sentirte junto a mí como en aquel party El sol se pinta color gris desde que me salí Ahora me llaman las babies por la madrugari Pero este tiempo es pa' mi music y pa' todo lo que sí me venga bien Ya soy libre de tus besos, de tu booty, de tu piel Si te fuiste fue tu culpa, shorty, se te pasó el tren Pero al fondo hay un espacio, no me preguntes pa' quién Deja de mentirle, nena Por ti pago cien años de condena El peligro lo siento en las venas Conmigo las noches son más buenas Shorty no temas Que aquí estaré pa' calmar todos tus problemas Me dicen que eres mala hasta que me quemas Te gemolos callados, evitemos problemas Así que llora y no temas Te gemolos callados, evitemos problemas